El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. Los cantores de carache. La parra de la molienda, señores, les estoy cantando, la parra de la molienda, señores, les estoy cantando, la parra de la molienda. La parra de la molienda, que se dice en el país carache por la panela, y es de la pura verdad, botechada y en la mesa, es de la pura verdad, botechada y en la mesa, en la playa, omitipai, omitipu y la frantera, en la playa, omitipu y la frantera, en la mejor de mi patria, de mi amada Venezuela, de la mejor de mi patria, de mi amada Venezuela. Ay, 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 ay Para bailar la molina Para bailar la molina Como se ve que ha bebido el guarbo y la cuanela Como se ve que ha bebido el guarbo y la cuanela Como te hace la chicha, o maíz, o agüitanela Aunque te hace la chicha, o maíz, o agüitanela Y esto no parece dar, también parece que vuela Y esto no parece dar, también parece que vuela Y que emociones se ganan, nuestro partido es de mí Y que de emociones se ganan, nuestro partido es de menta ¡Arribón! ¡Vamos! ¡Caracho! Y mi compadre Nelson, la llamanina ¡Ajá! La barra de la molina Señora, le estoy cantando La barra de la molina Señora, le estoy cantando La barra de la molina ¡Venla para allá! ¡Uy! Así que fue La barra de la molina La barra de la molina Que se dice en el país Carán, dentro la panela Que se dice en el país Carán, dentro la panela Y esa es la pura verdad Osechada y en la mesa Y esa es la pura verdad Osechada y en la mesa Y en la playa, o piquipay O viquito y la platera En la playa, o piquipay O viquito y la platera En la mejor de mi patria De mi amada Venezuela En la mejor de mi patria De mi amada Venezuela ¡Venla para allá! Estamos en Carache Una región de nuestro estado Trujillo Donde en la parte de la cordillera En la zona alta De nuestros andes venezolanos En esta límite ya Las excavaciones nortes Hacia nuestro estado Lara Nuestro vecino estado Lara Carache como región cultural histórica Pues nos ha tocado desde el primer momento De la fundación de nuestro país Acá en Occidente Compartir una serie de experiencias Tradiciones y costumbres Que en lo particular Como grupo musical Pues nos hemos preocupado Por tratar de investigarla Revisarla Y como es una herencia Digamos así Que nos dejaron nuestros abuelos Nuestras generaciones anteriores Pues nos ha gustado Y hemos pretendido Darla a conocer Hemos pretendido No dejar que se pierda en el tiempo Por eso nosotros como cantores Como músicos populares Formados allí en la comunidad Específicamente en el Botalón Los Naranjos Santo Domingo En esa parte Donde nuestras familias Pues se fundaron Por allá En los años 1830 Según lo que hemos averiguado Con nuestros Tatarabuelos Y las generaciones anteriores Pero pudimos nosotros Lograr Este Ubicar Esa guía Que viene Desde la propia fundación Del Tocuyo Y llegaron allí Pues Estos Canelones Estos potas Y posteriormente Se integran Los Álvarez Que es donde les corresponde Carache Como pues Lo reseña la historia Ha tenido Mucha importancia Ha significado En momentos Especiales Para los efectos De la construcción Incluso De nuestra patria Venezuela En el momento De la independencia La presencia Acá De personajes Como Antonio José de Sucre La presencia De Atanasio Girardón Que En junio De 1813 Dentro de la campaña Admirable Hace la batalla De Aguario Obispo En ese tránsito Casualmente Del camino real Es donde Carache Conjuntamente Con la fundación De Trujillo Pues se conforma En un centro Poblado Indígena Bastante Importante Por tu amor Morenita En un centro De la fruta Poblado No eso es El centro De la fruta De la fruta De la fruta De la fruta Se relaciona Y mañana canto en Caguadolor, taquititán. Este día canto aquí dolor, taquititán. Y mañana canto en Caguadolor, taquititán. Pasado mañana en la noche dolor, taquititán. Y mañana canto en Caguadolor, taquititán. Pasado mañana en la noche dolor, taquititán. Y mañana canto en Caguadolor, taquititán. Dolor, taquititán. Dolor, taquititán. Dolor, taquititán. Dolor, taquititán. Vamos a Daniel, el rey de la mesa. ¡Ajúpa! Cantándole a la tierra de los cantores de garaje. ¡A tu río! ¡Señor! ¡Arriba la pionía! Este año si no me muero dolor, taquititán. Voy a buscar quien me quiera dolor, taquititán. Este año si no me muero dolor, taquititán. Voy a buscar quien me quiera dolor, taquititán. Porque no puedo dormir, dolor, taquititán. Con río y cinta de cera, dolor, taquititán. Porque no puedo dormir, dolor, taquititán. Con río y cinta de cera, dolor, taquititán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Onoto, Puerta Arriba, era una familia que estaba encrustada allí y desde ahí es donde viene uno oyendo desde muy pequeña, muy pequeño y muy corta edad, oyendo a todos aquellos abuelos, nuestros padres, pagando nuestras promesas. Y era la manera de en aquellos campos celebrar el éxito de una cosecha o el bautizo. Era el modo de en aquellas comunidades celebrar con la parranda carachera. Desde muy pequeña edad, decimos cantores de carachera porque es como los llamamos ahora, pero en eso eran únicamente un grupo de familias que se reunían y nosotros como pequeños, ellos observando todos aquellos instrumentos. Y fue donde cada uno fue agarrando el cuatro, el abuelo nos decía, mira, tócalo así, tócalo de esta manera. Y fue donde empezamos a oír todo aquello. Y en 1974 fue donde nos reunimos esa generación con las más jóvenes y fuimos a un encuentro en la ciudad de Trujillo, que se denominó el encuentro de la cultura popular de Trujillo. Y ahí fueron artesanos, fueron cultores en la música y se reunieron todos en el estado de Trujillo, en el estadio Cuatricentenario. Y ahí fue donde salió aquella agrupación con aquellos cultores como Zenón Villacinda, Mercedes Gil, Ernesto Graterol, que todavía está por allí, Tripirulo. Y fue donde en ese entonces era lo máximo en folclor que estaba en el tapete de caracha. Y nosotros estábamos allí como muchachos, como adolescentes, y fue donde comenzamos a darle aquella importancia que tenía la parranda carachera. Allí no se veía más nada, cada quien defendiendo lo que cultivaba dentro de su comunidad o dentro de su región. Y parranda carachera fue lo que salió allí, ahí no había nada parecido a lo que era parranda carachera. Si quieres saber quién somos los que andamos parrateando los cantores de caraches que andan por aquí rodando. ¿Quién te mandó? La pintura. Ese sería seriano porque tenía que lo bueno y la esconde en la mano. Yo conmigo, camarada, ¿a qué vamos a desollar? El cuero de la pintura no me lo vaya a vender, que lo tengo en barra por tres pesos y un clavel. El cuero de la pintura me lo regalé a la mucha chaboniza. Y la respuesta que me dio se me aparta de la vista. Y la respuesta que me dio se me aparta de la vista. Preguntarle a la querubica lo que siente el corazón. Preguntarle a la querubica lo que siente el corazón. Querubica, 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 la mente, tu amor. ¡Alicón! Preguntarle a la querubica lo que siente el corazón. Preguntarle a la pintura no me lo vaya a vender, que lo tengo en barra por tres pesos y un clavel. Y la respuesta que me dio se me aparta de la vista. Preguntarle a la querubica lo que siente el corazón. Preguntarle a la querubica lo que siente el corazón. Querubica, 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 la mente, tu amor. Preguntarle a la querubica lo que siente el corazón. Y la garganta me da, voy a levantar pa' arriba, y la garganta me da, voy a levantar pa' arriba, y la garganta me da, hay compadre, y la garganta me da, porque tengo el corazón que no dejo olvidar, vamos y vamos y vamos, vamos y vamos, vamos y vamos, vamos y vamos, vamos y vamos al cocho, pa' que nos bañemos juntos, que hay cuando yo me hago, pa' que nos bañemos juntos, que hay cuando yo me hago, que hay cuando, que hay cuando, que hay cuando yo me hago, que hay cuando, que hay cuando yo me hago, pa' que nos bañemos juntos, que hay cuando yo me hago, pa' que nos bañemos juntos, que hay cuando yo me hago, ¡Arribón! 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 Yo no sé por qué será, a mí me llaman parranda, ya no sé por qué será, a mí me llaman parranda, ya no sé por qué será. Pregúntale a Villacita y a Magaleno. ¡Ay! ¡Yo solo, yo solo! ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡Me hacerán! ¡Para que nos bañemos juntos! ¡Yo solo! ¡Me hacerán! ¡Para que nos bañemos juntos! ¡Ello solo! ¡Me hacerán! En ese entonces llegaba a nuestro caserío que era la radio La radio y lo que se penetraba por allí era como muy cerca el estado Lara, el tocuyo Lo que se oía era puro golpe tocuyano Golpe tocuyano y eso fue lo que nosotros dominamos más al comienzo Porque era lo que tenemos a la mano Más al rato allí la radio Cuando se daban las actividades en las casas o en los caseríos donde éramos invitados Por los maestros o señores de allí de la familia Vamos al bautizo pero tráiganse los muchachitos Decían los señores de aquellos caseríos Y ahí donde nosotros cantábamos era golpe tocuyano Porque era lo que estaba al oído a través de la radio Pero te quiero decir que fue en esa visita en cada uno de esos campos Dentro de esas escuelas que celebraban era con parranda carachera Ahí no había más nada Dos voces, dos cuatro El baile, la parranda El baile, la parranda Y nosotros pequeños allí cuando nos tocaba la oportunidad de nosotros cantar nuestro golpe Nosotros veíamos que lo que dominaba era la parranda No dominaba el golpe porque quizás ellos no tomaban cancionero allí De ellos muy genuinos y muy a su manera Y fue donde empezamos nosotros a trabajar desde muy pequeños Desde muy pequeña edad a trabajar con esos cultores en cada uno de esos caseríos Y fue donde empezamos a enriquecernos de lo que es la parranda carachera ¡Valencia! Hablando un poco de lo que es el instrumento más de cuerdas Porque los cuatro son el tradicional, el cambur pintón Pero la base, la base de parranda carachera es el set, el que ejecuta Instrumento de generación del cancionero larense Es el instrumento que llega a través, como llegaron todos estos a través de la parte de España Pero cantores de carachera le da lo que se dice un golpe o un ritmo muy propio de la parranda Muy propio del velorio que será de este lado de Carache, del lado de Trujillo Porque en el golpe tocuyano no se asienta la mano Es más floreado, más marcado, más hipopasado El sexto no se nota tanto en el ring Pero lo que es en la parranda carachera es la base El sexto es lo que marca, que si se quiere decir, la pauta De todo el equilibrio, de la fuerza de cada uno de los instrumentos Una muchacha me dijo que comiera y que callara Ay la la, 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 ay la la Maléxia Y que no fuera a decir que ella a mí nomás me daba Ay la la, 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 ay la la Pero que te nega es un dolor en el pecho Pero que te pasa dolor que me mata Pero que te nega es un dolor en el pecho Pero que te pasa dolor que me mata Dame un consuelo si quiera Mirad que tu amor me mata, conmigo no se hay sin clara Dame un punto de lo que quisiera Mirad que tu amor me mata, conmigo no se hay sin clara Mirad que tu amor me mata, conmigo no se hay sin clara Mirad que tu amor me mata, conmigo no se hay sin clara De mi izquierda a derecha Alexis Álvarez que ejecuta cuatro transportado El segundo Jesús Lupe Bravo que toca cuatro Jorge Materano también ejecuta antes de cuatro Después estaba Wilmer Álvarez que ejecuta la maraca También ejecuta la parte de cuerdas Estaba Rocío Alejandra Álvarez y Alejandro Álvarez Ese es lo último que estaba mencionando Es lo que estamos ya en el relevo de lo que es Cantores de Caray Y mi persona es Edgar Álvarez que estaba ejecutando el sexto, el sexto Tokuyano A través de vos por agua que por tierra me voy yo ¡Gracias! 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 ¡Cope libre! ¡Las palmas arriba! ¡Gracias! 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 Nuestra parranda carachera está ligada al baile, a la danza. No es algo que está disociado. Las fiestas que todavía hacemos en nuestros campos es a dos voces. Con nuestros cuatro, con nuestros sextos y nuestras maracas. Son la parte recreativa que todavía afortunadamente mantenemos. Y es allí donde queremos casualmente pedirle a la juventud de estos momentos. Que le toca, como ya señalamos, le toca tomar el relevo. Sabemos que tenemos a nivel de difusión una enorme competencia de otras manifestaciones, otras especies, otros géneros musicales. Que algunos son incluso de características foráneas, hasta no venezolanos. Sin embargo, por supuesto que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esto que estamos haciendo de estos pueblos, como nuestro Carache. En esto que estamos haciendo como grupo musical y como personas investigando. Tenemos que difundirlo y a nuevas generaciones tener la seguridad. Aquí en Carache es así. En estos momentos no hay ningún baile de nuestros jóvenes, como ya dije en los liceos, en las escuelas, donde la parranda carachera esté ausente. Y no amanecer durmiendo. Felipe, guardame uno de esos que vos sabés y recorre calentas. Yo tenía una morenita que ella a mí sí me quería, no se quiera que yo andaba bien presente, la tenía. Zapata mi negra, Zapata mi negra, Zapata mi negra, Zapata mi negra, sí. Zapatia minera, zapatia minera, zapatia minera, sí Zapatia minera, zapatia minera, zapatia minera, no Me gusta a mí la parranda cuando viene amaneciendo Para amanecer cantando y no amanecer durmiendo Me gusta a mí la parranda cuando viene amaneciendo Para amanecer cantando y no amanecer durmiendo Para amanecer cantando y no amanecer durmiendo Para amanecer cantando y no amanecer durmiendo De lo que vos te fumáis Carmela dame un cigarro De lo que vos te fumáis Carmela dame un cigarro De lo que vos te fumáis De lo que vos te fumáis La cajetilla te acusa Que en el suelo la cargáis Los zapos en la laguna Quien pasean de aquí pa' allá Los zapos en la laguna Quien pasean de aquí pa' allá Los chiquitos hacen cunga Los chiquitos hacen cunga y los grandes cungarán Los chiquitos hacen cunga y los grandes cungarán ¡Arribón! Arriba Nicolasa, allá en el primero de mayo Tú es peor para mirarme, préstame tu peinecito, tú es peor para mirar Préstame tu peinecito, tú es peor para mirar Tú es peor para mirarme, que si no me dais esquí, estaré para mirarme Que si no me dais esquí, estaré para mirarme, los zapos en la laguna Se pasean de aquí para allá, los zapos en la laguna Se pasean de aquí para allá, que los chiquitos hacen cunga y los grandes cungarán Los chiquitos hacen cunga y los grandes cungarán ¡Ay cunga, 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 cungarán! ¡Ay cunga, 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 cungarán! Los chiquitos hacen cunga y los grandes cungas. Arriba, comiga. Los chiquitos hacen cunga y los grandes cungas van a rigor. Arriba, da, dos mesajuanas, dos bolsillas. Y la gente de dos, tres, del cordillo. Porque voy a terminar. Porque voy a terminar. Voy a parar la parranda pa' volver a comenzar, voy a parar la parranda pa' volver a comenzar. Los tapos de la laguna, se pasean de aquí pa' allá, los tapos de la laguna, se pasean de aquí pa' allá. Los chiquitos hacen cunga y los grandes cungarán, los chiquitos hacen cunga y los grandes cungarán. Cunga, 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 cungarán, los chiquitos hacen cunga y los grandes cungarán.